Un año más el Festival Escena Contemporánea llega para mostrar los espectáculos más actuales y arriesgados. Os dejamos con la propuesta de Stefano Ricci y Gianni Forte, Macadamia Nutbrittel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas y otras ideas sobrevuelan la propuesta de Stefano Ricci y Gianni Forte para el Festival Escena Contemporánea. En las tablas, Ana Gualdo, Fabio Gomiero, Andrea Pizzales y Giuseppe Sartori ponen sus armas al servicio de la creación irreverente de los niños prodigio de la nueva escena italiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!